Tu punto de encuentro, aquí nos vemos. Muy buenas tardes para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Cada ocho días estamos acá en la firma, Guerrero Abogados, muy atento a todas esas inquietudes que se le presentan a los televidentes y pues esperamos resolverlas de forma de que les quede claras y pues que si no, pues como comúnmente nos las hacen llegar a nuestras redes sociales o a las redes sociales del canal. Claro que sí, Orlando. Los televidentes hacen muchas preguntas y en este caso nosotros salimos a la calle a preguntarles qué son esas inquietudes que tienen de este tema específico que es el despido laboral. Así que vamos a mirar la primera pregunta. Cuando se despide a un trabajador sin justa causa, ¿se debe de indemnizar? Bueno, esa es una pregunta que comúnmente todos los empleados se hacen y realmente cuando existe un despido sin justa causa, pues la norma establece que primero el empleador deberá informar al empleado de que se está realizando ese despido y no lo deberá hacer como comúnmente lo pensaba la gente que tendría que darle un preaviso. No, el trabajador podrá inmediatamente, perdón, el empleador podrá inmediatamente considere que no quiere tener una relación laboral con ese empleado, pues informarle en ese mismo día, decirle hasta hoy trabaja y pues entenderá que deberá de indemnizar, porque en todo contrato pues va envuelta la condición resolutoria que dice que cuando se incumple por parte de una de las partes, pues entonces habrá lugar a la indemnización, ¿cierto? Digamos que en este caso el empleador no cumplió con lo establecido en el contrato porque se, digamos, el contrato estaba pactado para un término y pues entonces habrá lugar a la indemnización, dependiendo del tipo de contrato, si es un contrato a término fijo, entonces será el tiempo que falte para que se cumpla el tiempo pactado en ese contrato, o si es en un contrato a término indefinido, pues por el primer año, un mes de salario, ¿sí? Y por los años siguientes, digamos que haya trabajado más de un año, la proporción a ese tiempo o por 20 días, es decir, me explico, la persona trabajó un año y 6 meses, ¿cierto? El contrato pasó del año, entonces por ese primer año tendrá lugar a una indemnización de 30 días de salario y por el año siguiente o esos 6 meses siguientes, pues tendría la proporción de 20 días respecto del tiempo que trabajó. Orlando, si por ejemplo es un contrato verbal, no hay nada firmado por ninguna de las dos partes, y a la persona la despide y le dice, no, muchas gracias, ya no necesito de tus servicios, ¿eso se puede decir que es un despido con justa causa o sin justa causa? O sea, ¿podría entrar en este caso? Esa pregunta es muy importante porque se presenta mucho que existen unas relaciones laborales de tipo verbal y la norma lo permite, ¿cierto? Y cuando estamos enfrente a un contrato verbal, se entenderá que el contrato se seguirá por toda la normativa del código sustantivo de trabajo y el tiempo que se establecerá para este tipo de contrato verbal será un término indefinido, entonces también habrá lugar a una indemnización dependiendo entonces del tiempo que haya trabajado esta persona. Si esta persona trabajó menos de un año, entonces se entenderá que por ese tiempo se le dará un mes de, perdón, 30 días de salario, que es lo que contempla la norma.